Allí nos ponía con esa bocha Vega, al que la va jugando, es el número 7, Cameiro. Ahí es a mitad del campo. Allí surge el número 38, el jugador Borja. Borja pierde esa pelea, está la boleando, Drussi, Drussi la mete para Goyer. Buen pivoteo de Goyer para Picucci. Me gustó el partido de líneas generales de Goyer y Drussi pensando en juveniles para tener en cuenta, Mario. Ah, jugando esa pelea, Drussi la mete a sector izquierdo para Mora. Engancha Mora, va a meter en centro, busca en la meta de arco. Con centro, pasa, entra, aprobado. ¡GOOOOOOOL! 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 ¡The River, the River, the River! Lo hizo Juan Cruz Capró, la saca número 34 para el burrocheto de River. ¡El centro de la Pulga Mora! Te he preguntado Mario, le pega o manda el centro. Mandó el centro para el segundo palo. Entró Juan Cruz Capró, que no llegaba con detener esa pelota. Se dio cuenta que la pelota caía por un costado, estiró su pierna derecha, y la metió en el arco de Barbosa, que no tuvo reacción para detener esa pelota. Al arriba, el 1-3-8. Capró lo hizo. En el mismo momento en que Mora empiló para adentro, Capró levantó la mano allá, lejos atrás, donde nadie lo veía. Y escondiéndose de todos, el negrito apareció por detrás de un centro perfecto, puesto con Rosca por Mora, para cachestear una pelota con la pierna derecha, y a cobrar River, gana 1-0. Terrible la dimensión de agresividad que tomó este partido, que uno en la prueba lo veía. Suplente de River, contra suplente de Sevilla, con equipo español que generalmente son todos señoritos, y a partir de los 10 o 15 minutos del juego, empezó a ir tomando temperatura en ascendencia hasta estos minutos finales, Mario. Así es. Se calentó el partido en reiteradas oportunidades. River debió hacer una cosa diferente y lo consiguió mediante esta diferencia de gol. ¡Vente el árbitro del partido señala el Enrique Cáser, es el paraguayo! El estaduíce, que ha finalizado el partido, ganó River, 1-0 con Gol Leco Pro. ¡Esta Supercopa Euroamericana! Otro título va a la institución diccionaria, y la educación seguramente irá para Gabriel en frente, Mario. Señor, la Copa Más en este año, yo creo que le da el pequeño respiro anímico que necesita este equipo, que no encuentra la vuelta futbolística, pero que se ha transformado en un continuo ganador de estos eventos, que tal vez en otros tiempos se hubiesen desaprovechado. Hoy los gana y no deja de ser importante. Me parece importante la toma de decisiones, los objetivos. Este era uno de los objetivos. Una Copa Más para Núñez en este último año y medio. Son muchas. En este último año y medio la gente de River festeja. En este último año y medio. Aunque los medios hegemónicos miren para el otro lado el que se lleva a los campeonatos, el que se lleva a los partidos importantes y el que se lleva a la Copa es River Play. Ganó el conjunto millonario, ganó el conjunto de un vestido por Marcelo Gallardo. Los hombres de Sevilla se fueron volando, algunos todavía quedaron por allí, pero algunos, varios se fueron directamente al vestuario. ¡Esa es la receta de la gente de River para lo que piensan desde el alma, desde el corazón, viste! Y porque por otra parte se acerca... ¿Alguna etapa de Clarín que han relacionado con Macri en este partido? No, no, en mi corazón. No puede ser porque Dirich TV juega en el tema que tiene que ver. En una de esas puede ser. Bueno... Sí, 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 tiene que ver. Ferreira en los intereses económicos de este país juega, en los medios hegemónicos juega. Juegan y vayas si juegan, sí. Esperaremos a la Copa que se le hará a River, los hombres de Sevilla que aguardan por la amenaza del segundo puesto. Y los cánticos en este caso es para Sevilla, ¿no? También. 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 Es parte del famoso River. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Importante partido que ganó River. Segundo tiempo fue interesante. Le metió más presión, más velocidad, más juego River con muchos pibes de divisiones inferiores. Con muchísimos en el final. Casi, casi había como nueve. Realmente es importante esta apuesta que hizo Gallardo en función a la cantera más importante de la historia del fútbol argentino. Uno podría decir, la cantera más importante de la historia del mundo. No hay equipo que haya sacado en su historia tantos jugadores como River. River campeón nuevamente en la Argentina y en el mundo. Allí la foto protocolar de este River campeón de la Supercopa Euroamericana. Esta edición que se repite entre el campeón de la Sudamericana en este continente y el campeón de la Europa League en el continente europeo. La foto protocolar, River campeón. Otro título más. Da la vuelta. Da la vuelta. Da la vuelta. Y veremos. En San Lorenzo no la puede dar en el nuevo basómetro cuando ganó la Recopa. Me parece que es momento de darle una vuelta olímpica. Me parece que es momento de festejarlo. Me parece que en el momento es un regalo. Es una copa. Hay que tratar de potenciarla. La vuelta sería importante. Ahí va Poncho, capitán de River, a buscar la copa. Vamos a ver cómo se mueve River. Así va a levantar la copa Poncho. Le daremos mucha importancia al sonido del ambiente para que usted pueda escuchar de su casa cómo se sienta aquí en el estadio monumental. El griterío del público millonario. Otra vuelta más. El River de este 2015. Más pelitos blancos y rojos arriba de la cabeza de los jugadores. Acá la gente que viene acompañada en la transmisión. Está cantando. Está cantando. Quiere festejar el público de River. Si lo hace. El griterío del campeón. El griterío del campeón va a aparecer en algún momento. Puede ser que se venga la vuelta Pacú. Y allí empiezan a sacar los hombres millonarios con el griterío del campeón. Veremos si la gente se prende en este campeón. Los papelitos blancos y rojos. No hay miraza de segundo puesto para Sevilla. Si van los hombres españoles al banco de clientes. Se fueron eh. Los de Sevilla no recibieron el premio de segundo puesto eh. Automáticamente se quedaron viendo cómo River levantó la copa y se fueron para el vestuario. de Sevilla. Muy bien. Allí entonces, bueno, por lo menos la dignidad de... Algunos futbolistas de Sevilla le tiran la camiseta al público riberplatense. Mirá que es esto. Muy bueno, muy buen gesto. Digo, un equipo raro, Mario, el español, porque por momentos parecen como que son equipos tranquilos. Y por momentos jugaron un partido que no tenía nada que ver... Dentro del campo... Con la lógica del partido del fútbol. Sí, dentro del campo lo jugaron muy seriamente. Después se tomaron... No, pero no muy poco y poco seriamente. Después se jugaron con violencia.